TORNEO DE DIVISIONES MENORES Apertura 2019 Semifinales entre segundos y tercero El día sábado todo en cancha Del club social y deportivo Ascensión Estos son los resultados En octava división Fue triunfo de Colonial sobre Huracán 4 a 2 Los goles del partido Para el conjunto de Huracán Que abrió la cuenta Valentino Castillo A los 17 del primer tiempo Empataba transitoriamente Valentino Bello Para Colonial en el complemento A los 3 minutos Lo ponía 2 a 1 Colonial por Marcos Roldán A los 7 a los 8 Empataba transitoriamente Valentino Castillo 2 a 2 Para que luego a los 12 Catriel Miranda Y a los 24 Marcos Roldán Le dieran cifras definitivas al partido 4 a 2 el triunfo de Colonial Con esto pasó a la final del torneo El conjunto Albirrojo Esperando el rival que va a surgir el próximo sábado En sexta división Colonial y Huracán También se enfrentaban Y empataron 2 a 2 Abrió la cuenta a los 8 José Villarreal para el verde de Ribeños Empataba transitoriamente Tomás Ábalos A los 11 Y a los 15 Lo daba vuelta y ponía 2 a 1 Por Albirrojo A los 32 Jerónimo de Agustini Puso el empate Huracán y Colonial 2 a 2 Clasificó para la final Colonial de Ferré Y en cuarta división Se enfrentaban Singlar y Social Fue triunfo del conjunto de Social Por 2 a 0 Los goles a los 10 Con Bernardi para Social Y a los 21 Augusto Medina De esta manera Social Ascedió a la final De cuarta división El próximo sábado En cancha de Singlar Semifinales Entre primeros y cuartos ¡Suscríbete al canal!